Una disolución acuosa de alcohol efílico tiene una riqueza del 95% y una densidad, otra vez lo mismo, aburrimiento como siempre, el tubo del volumen la molaridad yo supongo que el volumen de agua y como la densidad, la masa a partir del volumen, la masa es la densidad por el volumen el volumen es un litro y son mil mililitros tengo 900 gramos de disolución y el 95% es alcohol o sea que esto es el arco de la farmacia 95% 900 es 855 gramos de alcohol ¿qué hago con esto? me piden la molaridad el número de moles sería 455 partido 2 por 12 más 6 más 16 46 creo que el alcohol es menos densidad de la farmacia 18,58 la molaridad es 18,58 entre 1 el volumen yo supongo que es 1 18,58 ahí viene ahora las fracciones molares de cada componente ¿cuánto me queda de agua? si tengo esos 155 gramos de alcohol de agua, ¿cuánto me queda? 45, ¿no? 45 gramos de agua calculo calculo el número de moles de agua que sería 45 partido de 18 que es 2,5 y la fracción molar de alcohol que es sería los moles de alcohol que es 18,58 partido de los moles totales que sería 18,58 más 2,5 más 2,5 bueno se olviden de donde salía 45 porque si tengo 900 gramos de distribución y esos 155 son alcohol a ver esto tiene que quedar es un 10% o sea pero como es sentioso es un 11% y el del agua casi que no lo tengo que calcular porque tiene que ser el resto sería un un 12% esas cosas ya no se trata de hacer ejercicio bien no yo lo quiero rápido yo creo que termine el examen